Buenos días, hoy les traigo un proyecto interesante, que es un proyecto que nos permite poner una imagen en un formulario creado con el compilador FreeBasic y WinFB y controlar el movimiento de la imagen. Es un programa bastante rudimentario, pero les puede dar la semilla con la cual ustedes pueden llegar a trabajar un programa para manejo de Sprint. Por ejemplo, si quieren implementar Sprint, movimientos, juegos en sus proyectos, yo acá les estoy sentando las bases de cómo pueden crear un trabajo que se mueve de manera bastante fluida. Les paso a describir el proyecto. La ventanita que ustedes están viendo ya es el proyecto compilado y funcionando. Esta ventana que ustedes les estoy mostrando, que está incluido junto con el paquete, el ejecutable ya compilado y funcionando, también está incluido junto con el paquete de los fuentes que ustedes pueden descargar de la página web de este curso gratuito de programación avanzada. Bueno, y vean que está simplemente, yo tengo una pequeña imagen que la voy a ir moviendo. La imagen también está incluida dentro del proyecto y las imágenes de los controles de botones. Como pueden ver, tienen un conjunto de cuatro botones que me permiten controlar el movimiento de la imagen haciendo clic sobre ellos y moviendo una cierta cantidad de píxeles. Los píxeles con los que yo puedo mover la imagen, acá están relacionados en este frame que dice velocidad. Al principio ustedes van a mover la imagen de a un píxel, pero tienen un control de velocidad para aumentar y disminuir. Ven, ahí yo puedo aumentar con este botón o disminuir la velocidad. Por supuesto, le he puesto un máximo que creo que de 20 píxeles. Es decir, que cada vez que ustedes hagan un clic sobre un botón de movimiento, la imagen se puede mover hasta 20 píxeles. Pero eso es totalmente regulable por usuario. Además, tienen dos pequeños labels que van indicando cuál es la posición del ángulo superior izquierdo de la imagen. Este que les estoy marcando, el frame que dice arriba, les está marcando el píxel en esa posición. Y la parte de la izquierda también, de tal manera que ustedes tienen la posibilidad de ver este ángulo que se está marcando. En todo momento el sistema les va marcando el ángulo. Yo le he puesto un control de movimiento, de tal manera que la imagen no se pueda mover sobre los controles. Es decir, que por acá más o menos la imagen no puede moverse más hacia la derecha para no superponerse con estos controles. Porque generaría efectos visuales bastante feos dentro de lo que es el sistema. Así que bueno, vamos a ver cómo trabaja el proyecto. Es muy sencillito, como les decía. Fíjense, yo hago un clic y la imagen va a empezar a moverse. Se mueve de manera bastante fluida. El programa no está optimizado. De tal manera que si ustedes después quieren hacer algo un poco más avanzado, como para manejar sprits o imágenes en movimiento más sofisticadas. Pues hay que optimizarlo un poquito para que trabaje mejor. Simplemente está hecho en forma de proyecto para que ustedes lo vean. Y después si quieren pueden escalarlo. Quizá yo lo escale para que ustedes vean también cómo se puede manejar un sprint. Es decir, en una imagen, ir cambiando las imágenes por fotogramas que se van sucediendo rápidamente. Para que puedan visualizarlo. Bueno, como ven, si yo quiero aumentar la velocidad, hago varias veces clic, tantas veces como necesite, en el botón de velocidad. Y ahí la imagen se va a mover mucho más rápido. De tal manera que puedo controlar el movimiento. También tiene controles de máximos y mínimos posiciones dentro de lo que es el sistema. Para que la imagen no se salga de los márgenes del formulario. ¿Sí? Bueno. Este... Podríamos haber implementado también botones... Este... No solamente para norte, sureste y oeste. Sino para los puntos cardinales intermedios. ¿No? Pero bueno. Esto es simplemente una demostración. Después les dejo a ustedes el proyecto. En el proyecto que ustedes tienen, acá lo tienen, tienen también incluidas todas las imágenes. Las imágenes de la fotito, más las imágenes de los botones de movimiento, para que tengan todo incluido. Y por supuesto el ejecutable, como para que tengan el ejecutable original. Bueno, vamos a ver el código fuente, que es bastante sencillo. Como yo les decía recién, acá cierro el proyecto. Consta nada más que de dos formularios. Esto es gracias a que no solamente el compilador es potente, sino el WinFB también es muy potente. Por eso es tan reducido el proyecto. Con muy poquitas instrucciones nosotros podemos concentrarnos específicamente en el funcionamiento del proyecto. Bueno, como van a ver, acá yo manejo varias variables globales, que son las que van a controlar algunas cosas que son importantes. Miren, por ejemplo, las dimensiones de la imagen y la posición actual están manejadas por estas cuatro variables. Las dos de arriba me manejan la posición actual del ángulo superior izquierdo de la variable. Y para poder controlar hasta dónde se puede mover la imagen, tengo también el control del ancho de la imagen y del alto. Este, el formulario, también tengo control del ancho y alto del formulario. Y dos variables que me manejan la máxima posición a la que se puede mover la imagen dentro de la pantalla para no salirse ni del formulario ni pasar por arriba de los controles. Estas son las dos variables que lo controlan. Y finalmente, el control de velocidad variable, que ahí, como ustedes pueden ver en el inicio del programa, yo lo he configurado en uno, pero que después ustedes pueden variar. También en el formulario principal, porque tenemos dos formularios, el form-mover-imagen.bas y el frm-main.inc, en el formulario bas, tienen el control de imagen, que es la rutina para mover la pantalla. La rutina es una rutina general, que simplemente espera que ustedes le envíen, por ejemplo, cuando mandan la invocación con alguno de los botones de movimiento, ya se los voy a mostrar. Cuando ustedes piden el movimiento de la imagen, simplemente tienen que llamar a la rutina, que se llama mover imagen. Está ahí el nombre que ustedes están viendo. Y simplemente le tienen que decir a qué posición, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y incluir la velocidad a la que se va a trabajar el movimiento. Y ahí van a tener cada una de las instrucciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, para que el sistema vaya tomando decisiones. Estas condiciones, estas condicionantes que ustedes ven, son las que van a ir controlando que la imagen no se salga del form, o no pase por arriba de los formularios. Y bueno, después yo les pido que se pongan a hacer el análisis del proyecto, que es bastante sencillo, como les digo. El entorno lo hace bastante sencillo de programar. Acá también los movimientos. Todos estos son movimientos que se van haciendo con cierto control sobre las variables, para que no se produzcan fallos en el programa. Finalmente, una vez que ya se ha decidido cuáles son las nuevas posiciones, el sistema lo que hace es actualizar la posición de la imagen. Acá la mueve. Estos son los dos procesos que permiten el movimiento de la imagen. Porque estoy tratando de no emplear demasiadas palabras técnicas, por eso tengo que buscar las palabras apropiadas, porque muchas veces no todos tienen conocimiento de programación orientada a objetos. Entonces, estos son los procedimientos para poder mover la imagen. Y finalmente acá se actualizan la posición de las labels en la pantalla. Ahí termina el formulario principal. Y en el formulario main, que es el que controla las callbacks de todos los eventos, yo lo que he incorporado, por ejemplo, porque ustedes cuando diseñan los formularios, tienen también eventos para programar en los formularios. Y hay distintos tipos de eventos que ustedes pueden trabajar. No están todos los que permite Windows, pero hay algunos que son interesantes, por ejemplo, el de carga del formulario o el de mostrar el formulario. Yo, como este proyecto se carga el formulario y después se muestra, yo en el evento de mostrar el formulario he programado que se haga la inicialización de las variables más importantes. Entonces, acá ustedes, por ejemplo, pueden ver cómo en el evento de carga del formulario, en la callback esta, yo he hecho que las variables principales de dimensionamiento del formulario tomen el ancho y el alto del mismo, que se tome también la posición inicial de la imagen cuando se dibuja en pantalla, y que también se calcule el ancho y el alto de la imagen. Porque recuerden que el formulario de imagen ustedes lo pueden escalar al tamaño que quieran. Entonces, de esta manera ustedes pueden redimensionar el tamaño de la imagen y siempre el programa va a trabajar. No toma las dimensiones exactas de la imagen, sino que lo que hace es la representación visual de la imagen en el formulario. Toma esas dimensiones. Bueno, y finalmente, acá tienen los movimientos. Yo he puesto estos, ustedes podrían, por ejemplo, poner o hacer cálculos del máximo movimiento hacia la derecha y hacia abajo que puede tener la imagen. Yo, estos dos números son arbitrarios. Y los he puesto simplemente para que la imagen no salga del formulario y que además no se superponga a los controles de imagen. Y bueno, finalmente, cuando está terminando esta función de mostrar el formulario o dibujarlo en pantalla por primera vez, se actualizan la posición de la imagen. Y las otras son funciones muy sencillas para los cuatro botones. Son las callbacks para los cuatro botones. El de arriba, abajo, derecha e izquierda. Que simplemente lo que, cuando ustedes hacen una presión, el sistema lo que va a hacer es invocar la función de movimiento de la imagen, indicándole cuál es el movimiento. Si es hacia arriba, abajo, derecho o izquierda. Y la velocidad actual. Y después tienen los botones de velocidad en donde ustedes pueden incrementar o decrementar la velocidad. Yo tengo un botón que se llama velocidad menos y otro botón que se llama velocidad más. Entonces ustedes pueden aumentar o disminuir la velocidad. Y de esta manera ustedes pueden controlarlo. Yo, por supuesto, le he puesto que no se puede poner velocidad de tipo cero. Sino que tiene que tener por lo menos un píxel de movimiento. Y un máximo de velocidad de 20. Que eso es totalmente regulable para lo que ustedes necesiten. Y también para la fluidez de la imagen y del movimiento de la imagen que ustedes quieran implementar en el proyecto. Bueno, como ustedes ven es bastante sencillo de hacer cuando ustedes ya tienen armado y tienen toda la potencia del programa. Y cuando ustedes desempaqueten el código fuente, ahí tienen el formmoverimagen.exe. Que es el ejecutable que les permite comprobar la aplicación. Bien, como ustedes ven, este proyecto es muy probable que yo lo siga escalando. Y le ponga un manejo de sprint. Que también es algo interesante de hacer dentro de los proyectos. Por lo menos como para empezar con los juegos. Porque tengo intenciones del mismo curso de juegos que yo había implementado con el QBasic en ventanas de OS. Quería implementarlo en un formulario, en formularios gráficos. Para modernizar esos proyectos y mostrarles a ustedes las técnicas básicas de programación de proyectos interesantes. Bueno, espero que les haya gustado.